¡Qué maravilla de reloj! ¡Esois unos soletes! ¡Ah, qué! ¡Soletes! Y aquí tenemos nuestras cenitas ¡Ping! ¡Ping! From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step back To see the truth ¡Hola, tesoretes! Y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Estefanía Y este es Happy Love Family Y bueno Es que ya no concibo El iniciar un vídeo Sin esa introducción Ya es como Parte de nosotros No sé Bueno, ¿habéis visto Qué cafe note que me he marcado En un momento? A ver, voy a probarlo Que todavía no lo he probado, ¿eh? Estaba esperando Porque me he quedado sin Sin batería en la cámara He ido a cambiar la batería Y no lo he probado ¡Wow, wow, wow, wow! Esto está impresionante Esto está impresionante Chicas ¡Oh! A las que os gusta el café Probarlo, probarlo Bueno, vamos al lío Hoy no tenía pensado grabar Lo que pasa es que Esa mañana Hemos estado Toda la santa mañana De pingoneo Por ahí Haciendo algunas compritas Porque No sé si os lo he comentado ya Os lo he comentado en vídeos Pero no sé si son vídeos Que saldrán próximamente Creo que sí O que ya han salido No lo sé Si me repito Pues lo siento Estamos restaurando Uno de los cuartos de baño Ese que yo tanta manía le tengo Pues bueno, lo estamos restaurando Y haciéndole un cambio de imagen Así que esta mañana Hemos estado en el Leroy Merlin Para coger el suelo Que nos faltaba elegir el suelo Y bueno, mirar cositas Ideas y todo eso Y ya de paso Pues he comprado algunas cositas Que quería enseñaros Por eso estoy grabando vídeo Porque yo digo Va, aprovecho Enseño Nada Son dos chorradas Pero bueno, por si os interesa Porque son ofertas Que están bastante bien Que valen la pena Y nada Yo digo Les enseño a mis chicas Estas cosas Y ya Pues nos ponemos un poquito A hacer algo en casa Que siempre 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 Tenemos cosas que hacer en casa Que sí Así que bueno Mirad Desde Leroy He cogido estas dos cositas Que quería enseñaros Mirad He cogido esta orquídea Que me parece preciosa Mirad Que flores más bonitas Me parece Súper 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 Preciosa Es bastante Uy que me tiro el capa Es bastante grande La verdad Y de precio Me ha parecido Que estaba súper bien 7 euros 29 Y mide 55 centímetros 7 euros Me ha parecido Bastante barata Para lo que valen Las orquídeas Y No sé Me he enamorado Pero la verdad Es que no me la he comprado Para mí Sino que se la he comprado A mi madre Porque el domingo Es el día de la madre Así que como vienen A comer a casa Yo digo Va pues Le compramos una orquídea Que a ella le gustan mucho Y me iba a coger una a mí Pero es que a mí Se me mueren las orquídeas Todo lo que las plantas Ya veis Que las tengo súper preciosas El resto de plantas Las pascueras Todo eso Las tengo súper preciosas Pues las orquídeas No oye No termino yo De acertarle el punto A la orquídea Y o bien se me mueren O la que tengo ahí Que no se me ha muerto Pero que está así Así Pero no me saca flores Desde hace Yo que sé Un par de años Lo menos Que no me saca flores Así que he dicho Pa' qué Pa' qué voy a gastar dinero Si es que se me va a morir Y luego Cuando ya íbamos a A la caja He visto Esta otra plantita Y me ha gustado un montón Aquí es que no la vais a ver bien Porque no se distingue bien Pero allí Porque yo he cogido una Mira He cogido una Que tiene Los capullos Cerrados Entonces No se ve bien Pero allí había De esta misma Con los capullos abiertos Y me ha parecido Que era súper cuqui Porque eran como Mini rositas No sé Me ha parecido Muy cuqui A mí me ha gustado mucho Y las hojas Espérate Le voy a quitar el plástico Y así lo podemos ver mejor Mira Las hojitas A ver ¿Lo estoy viendo? Sí Las hojitas Me han gustado mucho Como son No sé Yo digo Para darle un poquito De color Aquí a la terraza Ahora en Que se acerca el verano Y como todavía Compré O sea Como compré Dos ¿Cómo se dice? ¿Cómo estoy haciendo esto? Dos maceteros De Teddy Y solo he usado Uno para la pascuera El otro lo tengo Todavía ahí Sin usar Y yo digo Pues mira Me va a venir genial Para esta plantita Estoy deseando Que abra los capullos Estos Para enseñaros La flor que hace Porque es muy 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 mona Y bueno Aquí en un momento Yo lia una Que pa' qué Con el Con esto Bueno no pasa nada Luego lo limpiamos Y nada Esas dos cosas Del Leroy Merlin Y luego Hemos ido a Giphy No sé si lo conocéis ¿Conocéis Giphy? O en vuestras ciudades Hay Giphy O bueno no sé Dímelo Déjamelo en comentarios A ver si en vuestras ciudades Esta tienda Mira Es esta ¿Vale? Giphy Que digamos que es una especie Como teddy Yo creo que es algo así Está súper bien Tiene precios Súper 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 buenos Y la verdad es que está muy bien Tiene muchísima decoración Homenaje Tiene un montonazo de cosas De todo Tiene un poco de todo Es Ya os digo Es como un teddy Una cosa así O incluso Tiene más cosas Porque también tiene sábanas Y cortinas Y yo que sé Tiene de todo Y me he pasado por allí Y he comprado Mirad He comprado esto Que esto sí que me parece Súper 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 interesante Y súper baratísimo Vamos Son paños De estos de microfibra Vienen siete Vienen dos Creo que dos de cada Dos naranjas Dos rosas Dos verdes No puede ser No sé Qué colores Bueno No me hagáis caso De los colores Pero que vienen siete Mirad Ahí lo pone Siete paños De microfibra Y sabéis Que me ha costado Dos euros Dos euros Siete paños Me ha parecido Súper 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 barato Incluso más que los del Mercadona No sé si será De la misma calidad Porque no los he probado yo Esto No los he probado nunca Pero oye Por dos euros Siete valletas De estas Me parece Increíble Vamos a abrirlas Y así vemos el tamaño Porque yo no las he abierto aún Sí Son de estas Pequeñitas Pero bueno Es un tamaño bastante Está bastante bien Está bastante bien Sí Mirad Trae Tres verdes Dos rosas Y dos naranjas Y Oye Genial Genial Me las he llevado Porque me ha parecido Súper súper barato Así Retiro las que yo tengo Que ya están como Medio viejitas Y también Puedo tener Así Distintos colores Para distintas cosas ¿No? Es decir Las del baño Para el baño Las de la cocina Para la cocina Las de los muebles Para los muebles Las del cristal Para el cristal Etcétera Pero no sé Que me ha parecido Súper 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 barato Y luego También he cogido Esto otro Que llevo ya Un montón de tiempo Queriendo comprar uno Para la cocina Es un reloj ¿Vale? Y el de la cocina Pues es como ya Muy antiguo Y como que no me gusta No pega ni con cola En la cocina Y llevo mucho tiempo Detrás de uno Calidad precio Porque Son caritos Y a mí Pues me dolía Un poquito Yo he visto este Mirad Qué maravilla De reloj No sé Vosotras ¿Qué opináis? Pero a mí me ha parecido Una maravilla De reloj Me ha parecido Precioso Precioso Es como Mapamundi ¿Y sabéis qué me ha costado? 5 euros 5 euros Me parece súper barato También Funciona únicamente Con una pila De AA Y Y no sé Me parece Genial Me parece precioso Así que nada Que quería enseñaros Solo esas cuatro cositas Bueno y esto también Que se lo he cogido a la peque Este es del Aldi Mirad Por favor Mirad qué crocs Mirad Por favor Me muero Me muero Con su Con esto Como se dice El arco iris Ahí Su nubecita Me muero Por favor Qué cosa más linda Nada Que solo quería enseñaros Esas cuatro chorradas Que me hacía ilusión Y como sé que os gusta Y tal Pues eso Yo digo Me tomo un café con ellas Y les enseño Esto Y ya Dicho esto Vamos a Voy a colocar el reloj A plantar la plantita Y hacer cuatro cositas Así que si os apetece Acompañarme Estáis invitados Mirad La he puesto aquí Entre las dos pascueras No sé si la dejaré ahí O la cambiaré de sitio Pero bueno De momento La voy a dejar ahí No sé si la dejaré ahí No sé si la dejaré ahí No sé si la dejaré ahí Gracias por ver el video. Bueno, voy a sustituir el reloj de la cocina, he quitado el antiguo y tengo aquí el nuevo que lo voy a desenfundar, que me parece precioso, ¿no? Lo siguiente, estoy totalmente enamorada de este reloj, de verdad. Lo que ahora estoy pensando que a lo mejor no lo pongo en la cocina y lo pongo en la terraza, no sé. Bueno, voy a aprovechar la pila que tenía el reloj de antes, lógicamente, y lo pongo ahí. La verdad es que queda súper guay en la cocina, lo que pasa que al no tener funda, quizás con la grasita y tal se manche, entonces no sé. Bueno, y luego también voy a limpiar los trapos, estos que he comprado. Ya veis que he puesto agua con un poquito de detergente de lavadora y voy a pegarles un repaso. Me gusta todas las cosas que compro, ya sea ropa o lo que sea, a mí me gusta lavarlas antes de usarlas. Eso sí, no sé si lo sabréis, muchas sí, otras quizás no. Los trapos de microfibra nunca jamás le pongáis suavizante, porque si no, los estropeáis. Bueno, dejo los trapos ahí en remojo un ratito y voy a atender esta lavadora que tenía pendiente. Es casi todo ropa de la niña, que ya había acabado hace un ratito, pero no me había dado tiempo a atenderla. Así que voy a atenderla antes de que pase más tiempo y se me arrugue más la ropa. Listo, una faena menos. Voy a limpiar el mantel este, que antes se me ha caído tierra de la maceta de la planta, así que voy a recogerlo. Y a continuación voy a poner el lavavajillas, porque, bueno, más que ponerlo, cargarlo con los platos de la comida y todo eso. Porque hemos caminado hoy súper tarde y lo he dejado ahí dentro del fregadero para empezar a grabaros el vídeo. Así que ahora juntas ponemos el lavavajillas. Últimamente ya os estoy diciendo que lo estoy usando más, porque, bueno, no sé, no tiene explicación ninguna, pero lo estoy usando más. Lo que hago es cargarlo y la verdad es que pongo como mucho uno al día, o sea, llega para poner desayudo, comida y cena, todo en un único lava. Voy a recoger también esta ropa del tendedero que tengo, que ya estaba seca. Este es el tendedero de la galería, que queda al exterior. Y aquí suelo tender sobre todo cosas más, tipo sábanas, toallas, cosas como que no me caben en el tendedero de dentro. Así que he recogido esa ropa porque voy a tender las balletas ahí, para no ponerlas en el tendedero de dentro. Menudo lío me estoy haciendo yo con el tendedero para arriba, tendedero para abajo, el de dentro, el de fuera. Pero me entendéis, ¿verdad? Bueno, estoy repasando las balletas bien con agua, porque para que no tengan nada de jabón. Y listo, y las tiendo en el tendedero este. Esto me dio una sensación de paz, la tontería del siglo. Pero oye, no sé, verlas ahí, todas tan nuevas, tan del mismo colorcito, no sé, las que somos así un poco, que tenemos un top de este estilo, que nos gusta la simetría y los colores todos juntos, etcétera. Pues no sé, me transmitió mucha paz el ver todas las balletas ahí nuevas. Madre mía, qué friki soy, de verdad. Pero la realidad, mirad, mirad qué imagen más bonita, por Dios. Bueno, y ahora ya sí, se me acaba de despertar la chiquitina de la siesta, así que toca merendar y jugar un ratito con ella. Bueno, chicas, son las 8 de la tarde, llama, pasa la tarde volando. Y es que una vez que se despierta la niña de la siesta, entre la merienda y me pongo a jugar con ella un ratito, y esto y lo otro, y me planto a las 8 de la tarde y es que me vuela a las tardes. Entonces, quería haberle dado un repaso al baño, porque hoy no lo he limpiado, las cosas como son, hay que ser sinceras. Y a mí el baño me gusta darle un repaso, pues, a diario, porque es una zona más antigiénica, ¿no? Y quería haberle dado un repaso, porque esta mañana hemos estado, ya os he dicho, de pingoneo y no lo he limpiado. Y quería haberle dado el repaso ahora, pero si es que ya se me ha hecho muy tarde y la verdad es que no me apetece, no me apetece ahora ponerme a limpiar el baño. Así que, bueno, no pasa absolutamente nada, mañana por la mañana se limpia y ya está. Y me voy a preparar la cena, que queréis que os cuente un secreto entre tú y yo, pero no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, no tengo ni idea de qué preparar para cenar. Y es que yo a veces también me quedo sin ideas, o sea, no os penséis que soy las únicas, que yo siempre tengo ideas, ideas que no, que no, que hay días en los que estoy como bloqueada y no sé qué hacer, porque intento que sea lo más variado posible a lo largo de la semana, sobre todo las cenas de la niña. Yo no tengo problema, porque yo con cualquier cosa ceno, pero a la niña pues intento que sea lo más variado posible y no sé qué hacerle, la verdad es que no sé qué hacerle, porque ayer ya comió tortilla, así que no sé. De momento voy a hervirle un poquito de brócoli, voy a hacerle un poquito de brócoli al vapor y seguramente le haga un filetito de estos... Ah, mira, un filetito de estos que compré, bueno, es que esta compra la vais a ver el sábado que viene, pero bueno, un filetito de estos que compré de pechuga de pavo, que está muy bien, que me está gustando muchísimo. Y seguramente a la niña le haga eso para cenar. Y para mí, ayer hice, que esto sí que lo tenéis grabado en un meal prep, esto es, ¿cómo se dice? Coliflor, pero esta vez lo mezclé con brócoli gratinado al horno, así con taquitos de jamón y tal. Uff, está de rico, esto está de... A mí me encanta, me encanta. Además que es una manera, pues, de camuflar el brócoli y la coliflor, que son dos verduras así, que por sí mismas, no que estén muy buenas, las cosas como sean, pues se camuflan bastante bien el sabor y le da mucha sustancia. Y seguramente yo para mí me haré eso y me voy a hacer un huevo pasado por agua. ¿Sabéis lo que es? Es un huevo, como hacer huevos duros, pero a mí me gusta que esté caldosito, para comérmelo con la cuchara o incluso con un trocito de pan ahí mojado. Así que voy a hacer eso, que es una cena bastante rápida y nada. Por cierto, chicas, bueno, yo ya me he puesto la bata, lo siento, pero es que tenía frío. Y como estamos aquí entre amigas, no pasa nada. Que quería daros las gracias, porque es que sois de maravillosas, que es que no tengo ni palabras para agradeceros los muchísimos, las decenas y decenas de mensajes que me habéis mandado recomendándome cosas para lo de la campana. O sea, es que sois maravillosas. Me habéis recomendado, a ver, que me acuerdo así a voz de pronto, que es lo más repetido, me habéis recomendado los estropajos jabonosos del Mercadona. También un producto que es para acero inoxidable, también que lo venden en Mercadona. Me habéis recomendado también, bueno, un mogollón de gente, el FIF crema. Una chica me dijo que probara a hacer una mezcla, que ya os lo grabaré, porque me pareció que era un truco súper bueno, si realmente funciona, así que lo grabaré con pasta de dientes. O sea, flipante. Y dice que se queda, vamos. También me habéis recomendado varias con aceite de bebé, que también me quedé como, ¿en serio? Sí, sí, aceite de bebé. Dice que eso es canela en rama para el acero inoxidable de la campana. ¿Qué más? Bueno, otras personas también me habéis recomendado una piedra, no sé, se llama piedra, no sé, lo tengo guardado todo. Piedra o no sé qué, pero que no es una piedra como tal, sino que es como una crema que está en Leroy y que luego esa crema la coges... Mira quién aparece por aquí. Que esa crema la coges con un estropajo y frotas y dice que eso, en el momento que lo pruebas, vamos, canela en rama también. Así que nada, que un millón de gracias de verdad por todo lo que os habéis implicado en las manchas de mi campana. Oye, que muchísimas gracias, que sois unos soletes, ¿a que sí? ¿a que sí? Es que sois unos soletes. ¡Alte! ¡Soletes! ¡Soletes! Mirad, aquí tengo habichuelas que voy a hacer fabada mañana y lo que voy a hacer es cambiarles el agua, porque esta agua la he puesto esta mañana y voy a cambiársela. Porque si no le cambiáis el agua, o sea, si no la vais a hacer, como no las voy a cocinar hoy, que las cocinaré mañana por la mañana, pues si no le cambiáis el agua, sale espuma. ¡Solete! 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 Y aquí tenemos nuestras cenitas. Allí la peque, un poquito de brócoli al vapor y el filetito de pavo y yo lo que os había dicho que me sobró de anoche, lo de la coliflor y el brócoli gratinado y un huevecito pasado por agua. Así que a comer, a cenar, mejor dicho. Voy a recoger la mesa que ya hemos terminado de cenar la chiquitina y yo. Papá hoy es que no estaba, le tocaba trabajar, así que no ha podido cenar con nosotras. Y voy a poner, pues, el lava, que lo tenía a medias todavía, pues voy a poner todo lo de la cena. Pero aún así no lo voy a poner todavía, voy a esperarme a mañana porque seguía estando medio vacío. ¡Solete! 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 ¿Qué quieres? ¡Pórenlo tú! ¡Ven! ¡Venga, tú, ven, tú, tú! ¡Venga! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Pero es que está goteando! ¡Venga, ponlo ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Un tenedor! ¿Lo quieres poner tú? ¡Sí! Tú has puesto los platos y eso Claro que sí, mi amor Tú siempre ayudando Venga, cierra Ya puedes cerrarlo Pero no lo toques Que está sucio, mi amor No lo toques Venga Sucio, sucio Sí, cierra, ciérralo Venga, cierra Sucio Muy bien Así Muy bien Qué trabajadora mi chica, madre ¿Qué? Son vasos, pero también están sucios Venga, cierra la puerta Y mañana con el desayuno lo ponemos No, la pastilla mañana No la vamos a poner ahora El lava está medio vacío aún Mañana, mañana Muy bien Ahí Perfecto Y por eso lo tengo desconectado de la luz ¡Ping! 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 Ya está, ya lo hemos puesto Eva ya lo ha puesto Eva ya ha recogido toda la cocina Y ha puesto el lavavajillas y todo ¿A que sí, mi chiquitina? Así que ya no tenemos más vídeo que hacer Si ya está todo hecho ¿A que sí? Ven aquí Que vamos a despedirnos De gracias por acompañarnos un día más Y te los mandamos Un millón de besos Espera, espera, espera Diles No olvides de ¡Ping! ¡Suscribirte! ¡Un like! Y regálanos un like ¡Adiós! ¡Mua!